Con la salida de Inazuma Eleven Origins os he ido subiendo al canal vídeos sobre algunas de las curiosidades que contiene este hack room Y en el primer vídeo de estos os prometí que subiría un vídeo exclusivo hablando sobre la Royal Academy de la época de David Evans Que hemos construido para este proyecto ya que contiene demasiados detalles Así que hoy por fin os traigo este vídeo Solamente os quiero pedir dos cosas Primero de todo, si te mola el vídeo como es lógico puedes dejar un buen like Y segundo, aunque parezca increíble, hay un 80% de personas que ven mis vídeos y que no están suscritos al canal Así que creo que no hace falta ni que lo diga yo Así que ya sabes que tienes que hacer si aún no estás suscrito Como ya sabéis Inazuma Eleven Origins es un hack room en el cual se cuenta la infancia de David Evans El cual nada más llegar al Instituto Raimon se debe enfrentar a la Royal Academy como primer contrincante Y en este equipo que como es lógico hemos tenido que inventar desde nuestro criterio Hay aún así personajes que sí que son reconocibles y son guiños a la franquicia de Inazuma Eleven Vamos a empezar desde la portería donde tenemos a un jugador llamado Heart Godoy El cual está basado en Mark Eric, un jugador original de Inazuma Eleven 1 Este personaje iba a ser un jugador oficial de la Royal Academy de Inazuma Eleven Según los bocetos que fueron publicados por Level 5 Así que debido a que este jugador nunca llegó a estar en la Royal Academy Hemos decidido convertirlo en el portero titular de la Royal Academy de la época de David Evans y Tom Dark En este mismo boceto podemos apreciar a más jugadores de la Royal Academy que sí que son reconocibles Como Youth, Bloom o Swing Pero hay otros jugadores que al igual que Mark Eric nunca formaron parte de la Royal Academy que vimos en Inazuma Eleven 1 Como son estos dos jugadores que hemos decidido poner en la defensa del equipo de Tom Dark En este caso estos dos jugadores ni siquiera fueron reutilizados como diseños de personajes secundarios o de pachangas en los juegos de Inazuma Eleven Por lo que los hemos tenido que crear nosotros desde cero Siendo así que este jugador sería Dexter Scar y este otro sería Ethan Spike Dos jugadores que formarían parte de la defensa de la Royal Academy del equipo de Tom Dark Continuando con los medios defensivos del campo tenemos a dos jugadores que también hacen guiño a otros personajes originales de Inazuma Eleven Los cuales son Mateo Kulstair y Ted Dufer Vamos a empezar hablando de Mateo Kulstair Ya que podríamos considerarlo el abuelo de Percy Kulstair Un jugador original de Inazuma Eleven 1 el cual también iba a formar parte de la Royal Academy original Según este artwork que tenemos aquí En este caso decidimos crear un nuevo personaje el cual como digo podría ser el abuelo de Percy Kulstair Para dar un poco más de lore a esta Royal Academy Y el otro medio defensivo sería Ted Dufer el cual es un guiño a Stu Hufer Un personaje de pachangas de Inazuma Eleven el cual iba a ser el diseño oficial de Bobby Seeder Pero que finalmente se quedó como un simple boceto y un jugador aparte en la saga de Inazuma Eleven Pero como ya sabéis Bobby estuvo en la Royal Academy antes de jugar con el Raymond Por lo que este guiño se basa en el diseño base de Bobby Seeder El cual como digo es Stu Hufer Y el hecho de que jugara en la Royal Academy Si os fijáis en este personaje el nombre es muy parecido al de Stu Hufer Como digo el diseño base de Bobby Seeder Y el sprite o el modelo 3D también tienen rasgos característicos de Stu Hufer En cuanto a la relación familiar si lo queréis llamar así No tendría ninguna como en el caso de Mateo Kulstair Esto es más un easter egg o un guiño a sucesos que ocurrieron a la hora de crear Inazuma Eleven 1 Bueno hay algunos personajes que no voy a comentar Porque como es lógico no todos los personajes de la Royal Academy de Tom Dark Son guiños o están basados en un personaje concreto Los que no voy a comentar son personajes nuevos Y que como digo no tienen un trasfondo en el que nos hayamos basado Así que ahora vamos a pasar al centro del campo Donde podemos recalcar a Zen Lee y a Mark Osman Primero hablaremos de Zen Lee Que este si que es un guiño muy muy complejo Ya que es algo enrevesado se podría decir Hace unos minutos hemos hablado de Heart Godoy Y los diseños descartados de la Royal Academy original Pues bueno en esta imagen podemos apreciar a un personaje con coleta Que tampoco se vio finalmente en la Royal Academy de la época de Mark Evans Así que nos pareció un diseño muy característico Y que podría ser reutilizado para la Royal Academy de Tom Dark Y es así como nació la idea del personaje de Zen Lee Ya os avisé que era un guiño super rebuscado Pero bueno ahí lo tenéis Y ahora vamos a hablar de Mark Osman Aunque no os voy a comentar mucho de él Porque este personaje está relacionado con algo Que comentaré en el vídeo de las curiosidades del capítulo número 3 De Inazuma Eleven Origins Y que seguramente nadie se haya percatado de ello Así que dejad un buen me gusta al vídeo Si queréis cuanto antes que revele el secreto de este personaje Por último pero no menos importante Tenemos a Spark Jackson Que como su propia biografía indica Es un gran amigo de Tom Dark Y que lo conoce desde hace mucho tiempo Este guiño lo expliqué en las curiosidades del capítulo 1 Y es que en los flashbacks de Ray Dark Cuando su padre jugaba en el Inazuma Japón Aparecían de fondo varios personajes secundarios De los cuales como es obvio No conocemos ningún detalle Pero para esta Royal Akaemi Decidimos escoger a uno de estos jugadores de fondo Como compañero de Tom Dark Siendo así que este jugador de aquí Sería conocido como Spark Jackson El gran amigo de Tom Así que nada Esto sería todo lo que os tengo que comentar Respecto a la Royal Akaemi De la época de Tom Dark Y bueno Aunque seguramente haya quedado un vídeo bastante cortito Espero que al menos os haya molado Y que os esté molando Inazuma Eleven Origins A todos los que lo estéis jugando Os recuerdo que podéis seguir a la cuenta del proyecto por Twitter Que además ya tienen más de mis seguidores Y así pues os enteraréis de todas las novedades y avances del Hack Room Una vez más Muchas gracias a todos por el apoyo que está recibiendo últimamente el canal Y ya sabéis Si os ha molado el vídeo Podéis dejar un buen me gusta Suscribiros al canal si no estáis Y seguirme por mis redes sociales Que estáis siempre en la descripción Y ahora me despido Hasta la otra ¡Muchas gracias a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!